Tenemos un enlace telefónico con Verónica Aguirre, que es la hija, obviamente, del profesor Jirafales, que nos estamos... Verónica, buenas tardes. Pati, muy buenas tardes a Tala, Daniel y Pedrito. Hola, Verónica. Hola, Vero. Tengo entendido que tu papi está delicado. Está delicadito. Fíjate que el día 14 de mayo lo llevamos al hospital porque tuvo un principio de neumonía. Gracias a Dios ya pasó la crisis, ya no estamos en emergencia, pero sí, sí, sí estuvo un poco delicado. Ahorita está siguiendo las indicaciones del doctor y se está recuperando, Pati. ¿Hasta este momento han tenido ustedes el apoyo de la ANDA? Mira, en esta ocasión, fíjate que la ANDA ha cambiado muchísimo su actitud. Ya cambiaron la delegada de la sección 3, que es Guadalajara. La señora María Dolores de Ríos se ha portado divinamente. No se ha liquidado toda la cuenta como correspondería. La familia ya pagó la parte que se supone que hay que pagar. La ANDA todavía le queda un poco, pero existe la promesa de que se va a cubrir en el transcurso de esta semana. Lo único que nos preocupa un poco es que todavía a un año no se ha firmado un convenio con un hospital aquí en Puerto Vallarta. Entonces, ¿en dónde se está atendiendo? Mira, mi papá estuvo hospitalizado 11 días, estuvo tres de ellos en terapia intermedia en el hospital CMQ, que es el hospital que ha ofrecido los servicios y que le da descuento a la ANDA. Es el que se ha puesto de mejor manera para que a la ANDA no le resulte tan oneroso. Pero es una maternidad ese hospital, ¿no, Verónica? No. Mira, Atala, aquí lo que sucede es que la ANDA vio como mejor opción, en lugar del hospital CMQ, que es el que está bien equipado, ellos quieren hacer un convenio con la clínica Versalles, que es una maternidad, está especializada. Ellos no cuentan ni con terapia intensiva, ni con hemodiálisis, ni con muchas cosas que la condición de mi papá ya requiere cuando se lo hospitaliza. Claro. El problema de tu papá también es la diabetes, que ya tiene algunos años con este, ¿o no? Sí, Pedro, tiene ya varios años con diabetes, la ha tenido muy controlada, de hecho, las últimas dos veces que ha ingresado al hospital no ha sido a causa de la diabetes, aunque sí lo tiene débil y lo tiene un poquito sin fuerza, etcétera, pero la diabetes la tiene controlada. Entonces, ¿qué es lo que le pasó? En este momento, lo que sucedió fue un principio de neumonía, Daniel. Sí, supimos que de repente un día ya no se pudo mover, ya no pudo caminar, ya no podía ni hablar, y fue cuando lo tuvieron que llevar al hospital. No, esa fue una, pues, le llamaron a mi papá, a mi mamá de una estación de radio y ella dijo que no se podía ya mover. Mi papá hace tiempo por su estatura, por su peso y por su poca actividad, camina poco, se mueve poco, entonces mi mamá hacía alusión a que no se mueve, pero en ese sentido de decir que quisiéramos, pues, que hiciera más ejercicio, que fuera a la alberca, etcétera. Ah, pero si se mueve. A ver, Verónica, en este momento, si tu papá requiere de otro tipo de tratamiento, si ustedes recurren al otro hospital, en este caso la ANDA no les cubriría. En este momento no hay un convenio firmado, entonces lo que pasó la semana antepasada, o el día 14 que entró, fue que de buena voluntad vino la delegada de Guadalajara y atendió todo y me dijo, mételo donde lo puedan atender. Ah, qué bien. Pero no hay una cuestión firmada, entonces, pues, en cualquier momento no va a suceder lo que sucedió el año pasado, que fue muy, muy pesado para, pues, para la familia. Obviamente. ¿En este momento tu papá ya está en tu casa? Está en casa, él está en casa con mi mamá, yo soy vecina de ellos, aquí en Marina, y está con mi mamá, está con enfermero 24 horas al día, está muy bien atendido, pero está en casa, sí. Ah, qué bueno. ¿Y cuál es el pronóstico? Pues mira, se está recuperando de la neumonía, su diabetes sigue, por supuesto, pues, te digo, está controlada, pero, pues, es algo que siempre le está dando un poco, pero, pues, delata lo que es la neumonía, sí es muy delicado, si se llega a agravar, tendríamos que recurrir de vuelta al hospital, espero que no, hasta ahorita está estable. ¿En este momento tu papá come, por ejemplo, o está inapetente? Mira, Pati, qué buena pregunta, sí, tiene días en los que no quiere nada, en los que no quiere comer, pero en general es de buen diente, así es de que sí come, sí come, sí come, sí habla, platica con hermanos y gente que le llama por teléfono, está de buen ánimo en general. Eso es importante, qué bueno. Eso es bueno, Verónica, te agradezco, como siempre, tu atención a la llamada de Ventaneando, muchísimas gracias, y un saludo y un abrazo enorme a tu mami y, por supuesto, a tu pato. Ay, sí, un abrazo más fuerte a don Rubén Aguirre. Bueno, todos los que les agradecemos muchísimo, sabemos que siempre están al pendiente y de verdad, mil gracias por estar siempre al pendiente de mi papá, un beso a todos. A ti, Verónica. A ti, Verónica. A ti, Verónica.